Pero erróneamente, el técnico que más concesiones ha hecho en la historia reciente de la selección chilena es Sampaoli. Fernando, ¿quién te está diciendo que no? Déjame terminar y de ahí intervienes, si te parece. Es que vas para el mismo lado. No, no voy para el mismo lado. Estás aceptando realidades que no lo son. No voy para el mismo lado. Tú todavía no me dejas terminar y ya estás interviniendo. Bueno, está bien. Gracias. Que te demora mucho. Ah, chuta, no sabía. ¿Qué quieres que te diga? Te demora mucho. Si hubiera llegado más temprano antes, quizás hubieras tenido más tiempo también. No, porque el programa no empezaba antes. Ah, estábamos, estábamos todos esperando la misma hora. Hasta donde yo sabía que estábamos todos esperando la misma hora. Bueno, pues te vas al polaco, por favor. Hasta donde yo sabía que está un debate, no un monólogo. Ah, ya. Continúa con el monólogo. No, dale, gracias.